¿Cuál es el alcance que dimos en esta propuesta de Ciudadanos Ciberseguros? ¿Cuáles son los pasos que tienen para participar en la certificación? ¿Cuál es el alcance que dimos en esta propuesta de Ciudadanos Ciberseguro.com, donde daremos a conocer detalles relacionados con la ciberseguridad, conceptos básicos referentes a esto, para que la ciudadanía de Manizales cada vez se vaya enterando mucho más acerca de este aspecto. Por último, tenemos una plataforma de formación que tendremos incluida dentro de nuestra página web sobre la cual... ¡Gracias! ¡Gracias!